Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo, pues bueno, un poquito a modo de podcast, un repasito por algunos títulos de PlayStation 4 o PlayStation 5 que creo que son bastante interesantes, algunos están bastante escondidos, otros sí que es verdad que tuvieron bastante reconocimiento, bastante difusión cuando fueron presentados en los diferentes eventos, pero bueno, como tuvimos un 2023 en los que salieron tantos videojuegos, muchos de ellos han pasado por encima de nuestro radar, han tenido la repercusión que se esperaban, así que pues nunca está de más recuperarlos y traer por aquí un vídeo hablando de esos juegos, pues bueno, que quizás sean bastante escondidos del catálogo común, ya os digo, de PlayStation 4 o de PlayStation 5. Así que pues ya sabéis hermanos, como siempre os digo, poneros cómodos que empezamos. Bueno hermanos, venga, vamos a empezar y lo vamos a hacer con Deep Rock Galactic, que no es el Survivor, ¿vale? Que es un juego, pues bueno, de vista isométrica, mucho más orientado al crafteo, sí que está ambientado en el mismo universo, pero en este Deep Rock Galactic que tenemos en PlayStation 5 nos encontramos ante un shooter, que la verdad es que funciona muy bien en cooperativo, estamos ante un videojuego en primera persona y con unos enanos espaciales de armas tomar, con unos entornos totalmente destruibles, vamos a tener que ir explorando y abriéndonos paso a través de unas cuevas que están generadas proceduralmente y ir acabando con unas hordas interminables de unos monstruos alienígenas. Como os digo, un juego que es muy disfrutable en cooperativo hasta a cuatro personas, en los que iremos pues excavando, explorando, abriéndonos paso por largos y enormes sistemas de cuevas que están repletos de unos enemigos que son mortíferos y tendremos que ir obteniendo diferentes recursos. El videojuego cuenta con un apartado técnico muy polido y con una estética self-shading que la verdad es que le sienta como anillo al dedo, vamos a poder seleccionar entre cuatro clases diferentes, únicas y personalizables, podemos escoger pues bueno, la que más nos mole para cada una de las tareas que son más apropiadas para cada uno de esos personajes. Contaremos con Gunner, que es un aniquilador de enemigos, uno de los más bestias, también podremos contar con Scott, que es el encargado de ir adelantándose y alumbrando la cueva. Otro de los personajes es Diller, el cual pues bueno, puede atravesar diferentes tipos de rocas. Y otro personaje de apoyo como es Engineer, que es el encargado de construir diferentes estructuras defensivas y torretas. Un videojuego pues bueno, que como os digo, en cooperativo y teniendo cada uno uno de los personajes seleccionables y ir haciendo los diferentes roles, es súper adictivo y además muy entretenido. Además, las mecánicas jugables molan un huevo, por ejemplo, todo el tema de que los entornos sean totalmente destruibles va a hacer que no haya un camino establecido, si no tendremos que ir abriéndonos paso para completar cada uno la misión a nuestra manera. Podremos taladrar en línea recta hasta llegar al objetivo o crear una intrínseca red de galerías para ir explorando los alrededores. Esto lo decides tú. Y por el camino, pues como no podía ser de otra forma, nos encontraremos con un enjambre auténtico de alienígenas sedientos de sangre. Así que pues bueno, un juego muy entretenido en el que sobrevivir pues va a ser fundamental la cooperación con nuestros colegas. Además, como os he comentado, pues cada uno de los enanos va a llevar por sus propias herramientas y su propio armamento para poder ir avanzando, ¿no? Vamos a tener pues desde lanzallamas, ematralladoras montadas, lanzacohetes de plataformas portátiles y un montón de armas y un montón de habilidades e instrumentos únicos de cada enano. Un videojuego que yo creo que es bastante desconocido y que oye, aquí vais a encontrar un auténtico filonaz. Venga, nos vamos a venir con un videojuego de peleas, Guilty Gears, en este caso el Strike. Un videojuego que la verdad es que a mí me ha gustado bastante, ya que tiene algunas cositas pues que hace que sea bastante diferencial respecto a otros juegos del mismo género. Es un referente absoluto con unos gráficos y un sistema súper pulido en cuanto a los combos y a los combates que podemos establecer. Con un montón de personajes diferentes pues que se van a adaptar a nuestro estilo de combate. Ahí hay que ir probando y cada uno de ellos pues va a tener sus propias técnicas y sus propios golpes y tendremos que elegir pues el que se adapta mejor a nuestro estilo de batalla. Pero una de las cosas que le hacen ser pues un juego diferencial es la intensidad de las batallas gracias a efectos pues como pueden ser el zoom o la cámara lenta. Y por supuesto como no podía ser de otra forma con ese sistema que han hecho de explosión psicológica. Que la verdad pues bueno es un sistema que cuando estamos a punto de morir lo podremos activar y así salvar nuestro pellejo. Esto no se puede utilizar obviamente todo el rato, tendremos que ir recargándolo. Y pues bueno estamos ante un videojuego que combina de manera magistral todo el tema de los combates con la narrativa y con algunas mejoritas que se han ido implementando poco a poco a la franquicia para que no deje de ser un juego súper entretenido. Venga vamos a hacer un cambio de tercio hacia las plataformas y los puzles con un videojuego que tenemos tanto disponible en PS4 como en PS5 como es un Boat, un mundo aparte. Es un juego bastante desafiante de plataformas en el que vamos a controlar a Soli, un joven mago que tiene pues diferentes poderes. Está dotado por ejemplo con las habilidades para poder abrir diferentes portales y así controlar pues unas propiedades únicas de cada mundo. Vamos a poder ir jugueteando pues con una gravedad inmersiva, la manipulación del tiempo y una super fuerza que nos va a proponer que en todo momento tengamos que saber qué habilidad utilizar haciendo que el videojuego sea bastante entretenido. Vamos a utilizar estas habilidades de Soli como os digo para viajar a través de diferentes mundos súper peligrosos y misteriosos, cada uno de ellos repletos de secretos y desafíos con un apartado estético que la verdad es súper bonito. A nivel visual es uno de esos videojuegos que te entran por el ojo de primera vista. Y en cuanto a la historia estamos ante un videojuego de esos que nos hace una propuesta del bien contra el mal de los de toda la vida. Vamos a tener que acabar con el mal el cual está destrozando la realidad y mientras pues se irá desarrollando toda esa trama e iremos viendo pues el colapso de este mundo de donde viene. La jugabilidad pues bueno es importante tus reflejos, es importante tu habilidad para las plataformas. Aquí te van a poner bastante a prueba con este Soli y vamos a explorar pues grandes mundos llenos de secretos ocultos con esas habilidades que vamos a ir desbloqueando poco a poco. Algunos ya los he ido comentando con un mapa pues bueno que se va desenvolviendo según vamos avanzando. Y según vayamos avanzando también a lo largo del camino pues vamos a encontrar a diferentes personajes extraños, NPCs que la verdad que son maravillosos, enrevesados. Cada uno de ellos pues nos va a ir contando ricas historias de fondo con diálogos que van a enriquecer toda la narrativa del videojuego. Haciendo que poco a poco vayamos aprendiendo acerca de este mundo y de los diferentes portales que lo conectan. Así que pues oye, un videojuego que la verdad es muy recomendable. Vamos a tener 10 portales diferentes con cada uno de ellos mecánicas únicas. El juego tiene un apartado artístico súper vibrante con un montón de detalles, todo ello dibujado a mano. La verdad que es una auténtica maravilla. Plataformas con diferentes habilidades que vamos a ir desbloqueando, rompecabezas, trampas, monstruos, jefes, semi-jefes. Una rica narrativa como os decía, historias del mundo, diferentes elencos de NPCs que nos van a ir contando un montonazo de secretitos, ¿vale? Sobre el videojuego, sobre su narrativa, sobre su lore. Así que estamos ante una cosa pues oye que creo que es bastante desconocida. Y tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 podéis haceros con este título que merece mucho la pena si es que os mola el género. Ahora vamos a hablar de Add Infinitum, es un videojuego de survival horror y de terror de PlayStation 5. Es una pena, es exclusivo de PlayStation 5, no ha salido en PlayStation 4. Pero es que quería traerlo porque me parece que tiene una propuesta bastante interesante. A pesar de que ya os digo que no es un juego que sea redondo, sobre todo por el apartado técnico. Pues bueno, es un juego que deja bastante de desear, es un juego de desarrollo pequeñito, pero ahí está, ¿vale? Y sobre todo porque da muy mal rollo que es uno de los principales puntos que tiene que tener un juego de terror, de survival horror, ¿no? Este Add Infinitum nuevo lo podemos encontrar en torno a los 30 euros. En game, por ejemplo, ya sabéis que suelen valer un poquito más y está por 35 euros. Pero creo que es una muy buena alternativa si os gustan los juegos rollo Outlast, os gustan los juegos rollo Madison, ¿no? Que incorporaron, pues bueno, esos Jumper Scare y que incorporaron la indefensión del personaje principal. Y todo el tema del terror psicológico de esas psiques tan rotas, de ese terror tan psicológico que tanto me gusta a mí. Por eso quería traer yo esta recomendación. A pesar de esas limitaciones técnicas o esos problemillas que podemos encontrar en ese apartado que le han hecho a tener, pues bueno, en Metacritic tiene un 7. Tampoco estamos hablando aquí de una obra maestra, un juego súper redondísimo. Pero es un juego que da muy mal rollo, os lo puedo asegurar, con un diseño de enemigos y de jefes que me parece súper brutal. Además trata un tema como es el de la guerra que mola bastante, que lo habíamos visto en otros videojuegos, como puede ser Marte is Dead, ¿no? Con esos partichanos y esos nazis, ¿no? En esa campina italiana. Pues aquí nos vamos a desplazar con a un personaje, a un joven, ¿no? Que es un joven alemán, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. El cual recibe una orden de tener que atacar, pues bueno, una serie de trincheras. Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial, pues la guerra de las trincheras fue muy famosa y recibe una orden que es prácticamente suicida. Y aquí empieza todo un poquito el videojuego. Y el videojuego se va a mover entre dos dicotomías. Todo el tema de las trincheras y todo va a tornar sobrenatural, paranormal, algo no cuadra, ¿no? Vamos a ver una especie de presencias y de seres que para nada son de este mundo. Y el chaval no sabe si son, pues bueno, traumas de la guerra, que hay de real, que hay de paranormal, que hay dentro de su psique. Ya que está dividido, pues bueno, en dos secciones, ¿no? Vamos a estar, por un lado, en la casa de este joven y se nos va a narrar a través de ir descubriendo determinados documentos, determinadas escenas, resolución de puzles, una calma muy tensa, ¿vale?, en esa vivienda, ¿no?, de este joven alemán. Iremos descubriendo la historia y luego, por otra parte, la zona de las trincheras de la guerra, para que allí sí que tendremos un montón de presencias que nos van a ir, pues bueno, acechando y tendremos que ir activando diferentes mecanismos, deberemos ir escondiéndonos un poquito, como ya os decía, esa mecánica Outlast. Una de las cosas que más me han molado de este videojuego y por lo que quería recomendarlo es por el apartado artístico y por el diseño, ¿no?, de los niveles que sean tan oscuros, tan malrolleros. En todo el rato estás ahí con el culo bien apretado, en todo momento tienes una sensación, pues bueno, de que van a pasar cosas y en ningún momento puedes relajarte. Aparte, pues ya, como os digo, todos los traumas que suponen la guerra, que se encarnan en los propios enemigos que nos vamos a encontrar, como puede ser el hambre, como pueden ser los traumas familiares, pues cada persona de nuestra familia, pues iba a tener determinadas inquietudes, determinados problemas y todos ellos están plasmados de manera magistral, ¿vale?, en los enemigos. Todo ello es un reflejo, ¿no?, de las cosas que estaban pasando y de lo que está sucediendo en esa familia. Y entonces, en ese sentido, me parece que la historia está muy buena, que está muy bien narrado, que todo el tema del simbolismo está muy bien implementado en el videojuego. Mecánicas muy simples, de escondernos, resolución de puzles sencillitos, activar mecanismos, pero da muy mal rollo, sobre todo el apartado gráfico, ¿vale?, que yo creo que es bastante cumplidor para no ser un triple A, está bastante logrado y da bastante mal rollo cada enemigo que nos vamos a encontrar, al que nos vamos a enfrentar. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño parón. Llega ese momento incómodo para mí, para recordaros que podéis suscribiros al canal, dejar un gran like y un comentario por aquí sobre este video. La verdad que todo este tipo de cosas, estas interacciones por vuestra parte, ayudan un montonazo a la visibilidad de los videos y a que el canal siga creciendo. Así que, pues bueno, un gesto tan sencillo como dejar un like, suscribirse o comentar, pues la verdad es que me ayuda mucho. Poco más, no robo más tiempo, continuamos con el video. Es que no soy muy de RPGs, pero algún action RPG, la verdad es que me mola bastante, como puede ser este Gran Blue Fantasy y Relic, un videojuego, pues bueno, que viene de lejos, ¿no?, esta saga, esta franquicia, con un montonazo de títulos y aquí en PlayStation 5 hemos tenido esta nueva entrega, un juego, un RPG de acción con un sistema de combate en tiempo real y, sobre todo, pues bueno, es una adaptación de una obra de arte de 2D que tuvo un montonazo de millones de fans por todo el mundo y que ha sido recreada de manera magnífica en 3D con unas imágenes que están bastante a la vanguardia, unos gráficos que son bastante aceptables y vamos a tener que ir recorriendo ese familiar reino de los cielos que está repleto de vida y de detalles. Uno de los aspectos que hacen que haya querido traer este RPG por encima de otros, pues bueno, que se puede jugar en cooperativo y sé que eso siempre es un plus, un añadido para un videojuego, así que pues nada, no nos queda más que pillar el videojuego, preparar a nuestro grupo para la batalla, seleccionar a nuestro grupo de personajes, podemos juntar hasta 4 y con un conjunto de habilidades únicas que poco a poco pues iremos adaptando a nuestro estilo de ducha, pues nos enfrentaremos a enemigos gigantescos, como ya os digo, lo podremos hacer en solitario o conectarnos al multijugador cooperativo y hacerlo junto a amigos. Así que pues bueno, aquí tenéis un verdadero filonzaco con este Granblue Fantasy Relic que la verdad es que luce espectacular y es uno de esos RPGs, pues bueno, que está casi totalmente extinto en cuanto al formato físico en PlayStation 5, la verdad es que, pues bueno, una vez que salió se agotó, así que pues tiene un gran número de fans detrás que han hecho, pues bueno, que el videojuego poco a poco vaya teniendo esa repercusión y que la haya querido sacar por este video porque la verdad es que merece bastante la pena. Vamos a hablar de este Forgive Me Father, un videojuego, pues bueno, que es un shooter old school, un FPS de esos frenéticos que tan de moda está ahora, ¿no?, hablar del término de los boomer shooter, ¿no?, de lo que serían pues esos shooter ambientados en los años 90, que beben, pues bueno, de todos esos clásicos como son el Doom, como son el Quaid, como son todos, como es ese Blood, ¿vale?, como son todo este tipo de videojuegos que tanto nos enamoraron en esos años, pues bueno, están teniendo pues como una segunda vida, ¿no?, todo este género, están saliendo un montonazo de juegos y este Forgive Me Father, la verdad es que me tiene enamorado sobre todo una de las cosas que os las quiero traer y que se diferencia de otros que han salido es por ese apartado estético que nos trae este videojuego. Pero normalmente este tipo de género, pues bueno, suele beber mucho de ese arte pixel art y aquí tira más por un self shading y unas animaciones tipo cómic que la verdad es que le sientan como un guante, la verdad es que en ese sentido es espectacular, aparte tiene un montonazo de detallazos pues que hacen que el juego tenga una personalidad propia, por ejemplo el tema de las animaciones que muchas veces parece que tienen pocos FPS, eso que tienen poca animación, ¿no?, pero lo que quiere emular es el salto de escena en los cómics y la verdad es que le sienta como un guante. Juego oscuro que está ambientado pues en todo ese universo de Lovecraft, aquí vamos a poder encarnar a un cura o a una periodista que van a un hotel a investigar qué es lo que está pasando, están pasando cosas raras y rápido pues vamos a darnos cuenta de que allí está pasando algo sobrenatural, algo paranormal, ¿no?, todo pues entrelazado con ese universo de Lovecraft. La verdad que el videojuego al principio nos cuenta muy poquito y a través de diferentes textos vamos a poder ir indagando más en la historia, pero lo importante del juego está muy centrado, ¿no?, en la jugabilidad, ¿no?, en el desarrollo de ese shooter frenético que tanto mola y en esos gráficos el shading de anime que la verdad es que le sientan como un guante. Los escenarios son bastante variados, tiene una progresión que poquito a poco va a ir increchento, bastantes armas, si no me equivoco tiene 7-8, tenemos una pistola, zarpones, escopeta, una metralleta pesada, una suerte de Bajoca y todas estas armas pues según vayamos adquiriendo pues más experiencia vamos a poder ir mejorándolas, aparte podemos ir bifurcando, ¿no?, esa progresión de las armas, pues por ejemplo la pistola podemos elegir entre según avancemos que sea una pistola automática o llevar un revólver en cada mano o la escopeta pues vamos a poder hacer unos perdigones que rebotan, vamos a tener bastantes opciones de personalización de las armas según las vayamos mejorando y eso está súper chulo. Aparte cada personaje también tiene pues habilidades especiales propias pues de él, ¿no? Por ejemplo con el cura que es el personaje que yo he jugado pues podemos sacar un crucifijo, curarnos vida, leer como unas páginas de la Biblia y nos van a hacer invulnerables durante un tiempo, también vamos a poder hacer que tengamos como unas armas infinitas, ¿no?, durante tiempo limitado y todo esto según vayamos avanzando en la historia la verdad es que nos va a ser de mucha utilidad porque el videojuego pues ya os digo que se empieza a poner bastante difícil. Luego el diseño de los enemigos es otra de esas cosas que hay que destacar porque molaron un montón, tenemos esos zombies, algunos de ellos llevan una segunda cabeza en la mano y cuando le revientan la suya se la ponen, tenemos esos seres tentaculares, ¿no?, tan del universo de Lovecraft con unos diseños ahí medio mezclados con unos uniformes que recuerdan mucho a las SS nazis, luego tenemos también pues una serie de engendros, también pues tenemos todo el tipo de los sectarios, ¿no?, que van a ir lanzándonos unas orbes de fuego para quitarnos vida y por supuesto un montón de jefes, todos ellos pues con esa estética, esa ambientación Lovecraftiana y la verdad es que son bastante retantes, es un juego frenético, como ya os digo tenemos bastantes armas, tenemos poderes y luego por ejemplo tenemos también un montón pues de easter egg, ¿no?, estos pequeños sejéretos que emulan pues a clásicos, ¿no?, podemos encontrar desde fotografías de HP Lovecraft, de Stephen King, podemos encontrar también referencias a Naruto, no sé qué decir, o sea, ahí está un montón de género, ¿no?, de terror, de películas y la verdad que es un juego pues bueno que a nivel gráfico y sobre todo pues esa esa desmembración, esa esa sangre que vamos a salir a borbotones, vamos a reventar un montonazo de barriles haciendo pues eso, explosión de amasivos, de tripas, huesos y músculos de los enemigos y está bastante interesante, es un juego que a nivel gráfico mola, a nivel de shooter funciona bastante bien, bastante frenético y con una dificultad increchendo que a todos los amantes del género va a ponerle las cosas bastante difíciles, la verdad. Nos venimos con Ad Love Polen, que la verdad pues bueno, los creadores dicen que es un RPG pero yo lo veo más como un juego de acción, donde podremos explorar un mundo único de fantasía repleto de criaturas legendarias, lugares increíbles y unos peligros que la verdad es que son bastante considerables ya que todos los enemigos son brutalmente grandes. Este juego se le conoció cuando salieron los trailers por ese sistema de deslizamiento, ¿no?, que nos recordaba pues a Vanquish por ejemplo, que la verdad pues que es un juego súper mítico en PlayStation 3 o Xbox 360, así que pues iremos deslizándonos por unas arenas de esa tierra temporal repleta pues de antiguos peligros, un montonazo de misterios, está muy presente todo el tema de los fragmentos del pasado y aquí tendremos que ir cazando diferentes monstruos súper legendarios, como ya os decía son bastante grandes, bastante imponentes, con unos diseños que la verdad es que hacen que sea muy guapo, ¿no?, muy visual todo el tema de la caza de estos enemigos y para ello pues bueno, vamos a tener que utilizar diferentes y potentes armas que van cambiando de forma, así como devastadoras habilidades en una arena en la que los combates pues son súper espectaculares y súper intensos, utilizando todos esos poderes y todas esas armas, la verdad es que te sientes como un auténtico dios. La historia se va desenvolviendo a través de acabar con esos enemigos, vamos a ir absorbiendo su esencia y así se irá forjando un poquito nuestro propio camino, nuestro estilo de juego y la verdad pues bueno, que está bastante chulo, vamos a dominar la arena y explorar un mundo único de fantasía que está pues como todos los videojuegos, ¿vale?, repleto de secretos, de lugares y de peligros únicos. También cuenta con un modo de dos jugadores, con unos combates heroicos y memorables que está bastante bien y siempre me gusta destacar estas cositas en los videojuegos y pues oye, un videojuego que realmente pasó bastante sin pena ni gloria en PlayStation 5 y quería recuperarlo para este vídeo para todos los que os mole, pues bueno, que le deis una oportunidad ya que salió hace un tiempo y lo podéis encontrar bastante baratete, la verdad. School of the Land. Un videojuego que ha salido en PlayStation 5 en formato físico, tenemos dos versiones, la estándar y una versión limitada que la verdad está súper santa, súper chula. El juego nos propone una mezcla muy interesante entre la gestión de la secta por un lado y los combates en mazmorras por otro. Pero lo primero que quería empezar es hablando de la historia que la verdad es uno de los puntos a favor que tiene el título, vamos a encarnar a un cordero si habéis escuchado bien y pues bueno, vamos a ser sacrificados por una secta y una especie de deidad, nos va a devolver a la vida y nos vamos a volver su especie de mesías y vamos a tener que ir captando pues a nuevos adeptos para la secta y de paso ir acabando con las diferentes sectas enemigas. Esto es un poquito la base de la historia y luego pues bueno, se va a ir desarrollando bastante. Es una de las cosas que me ha sorprendido del videojuego. Tiene bastante narrativa, vamos a tener pues bastantes conversaciones con los diferentes sectarios y esta deidad dentro de nuestro campamento. La mecánica jugable, como os decía, combina la gestión de esa secta en la que vamos a tener en todo momento que ir captando nuevos adeptos, construyendo nuevas estructuras para conseguir recursos, para ir consiguiendo mejoras de nuestra secta, de nuestro personaje que suba la moral de los sectarios. En fin, está muy bien, está muy bien planteado y está intrínsecamente enlazado con el combate, con ese combate que está planteado a través de mazmorras en las que vamos a entrar. Se nos van a dar una serie de armas cada vez que son aleatorias y esas mazmorras están diseñadas de manera procedural, cada vez que entremos serán cambiantes. Tiene un gran número de diseños artísticos bien diferenciados y aparte los gráficos del videojuego lucen de manera espectacular. Combina de manera magistral las 3D y los diseños de los personajes en 2D, con un montón de animaciones, con un montón de detalles en todos ellos y la verdad es que quita el hipo, ¿vale? Este videojuego estéticamente entra por el ojo, todo con ese toque satánico muy siniestro, muy mal rollero, pero al mismo tiempo con el humor, ¿no? De ser un corderito. Y la verdad, pues bueno, un título que quería recomendaros si es que os mola la gestión y si es que os mola la lucha de mazmorras con ese rollito road like en que todo momento cuando entremos se nos van a dar armas aleatorias. Vamos a tener, sí que es cierto, ciertas habilidades que vamos a poder ir utilizando en los combates, los cuales son bastante retantes y cada vez que perdamos, si lo hacemos muchas veces, pues nuestros adeptos van a dejar de confiar en nosotros, van a perder la fe y si ganamos, pues vamos a ser laureados cada vez que volvamos a nuestro campamento, a nuestra secta. Así que tenemos un juego que tiene una duración bastante aceptable, en torno a las 10, 15 horas más o menos, en función de lo que le demos. Vamos a tener un montón de trabajo dentro de nuestra secta, de ir ampliando el campamento. Luego, según vayamos avanzando, es verdad que vamos a poder ir automatizando que nuestros sectarios hagan muchas de las funciones que son necesarias llevar a cabo dentro del campamento y, como os digo, el combate está bastante entretenido en función de las armas que tengamos. Pues bueno, podemos tener unas que son más tochas y más lentas, otras que realizan menos daño pero que son mucho más rápidas. En fin, la verdad es que mola bastante. Recomiendo un montonazo este juego si es que os molan este tipo de propuestas porque es un juego con el que yo he disfrutado muchísimo. Bueno, ahora vamos a hablar del que se supone que es el sucesor espiritual de la saga FIAR, como es ese Tepan 2, un FPS frenético en primera persona, sangriento y cargado de acción que se sitúa en un futuro lejano. Juego de movernos, disparar, acabar con nuestros enemigos. Entre un amasijo de tripas, vísceras y huesos tendremos que esquivar balas y dejar un rastro de destrucción a nuestro paso. Estamos ante uno de esos videojuegos que la verdad es que molan un huevo o a mí por lo menos me encantan ya que son súper brutales. En cuanto a la narrativa, pues bueno, vamos a jugar con un soldado a la fuga que no tiene recuerdos de su vida pasada pero que posee algunas habilidades sobrenaturales. Y en la cabeza suya, pues lo único que existe es la venganza y no nos detendremos hasta conseguir lo que queramos. Podemos soltar puñetazos, escondernos entre las sombras, utilizar armas explosivas, reventar los avalazos... Vamos, básicamente que los malos prueben de su propia medicina. La verdad que es una campaña que está bastante bien estructurada, a mí me ha gustado un montonazo. Videojuego muy frenético que nos puede recordar a mecánicas de lucha en FPS, pues como puede ser Doom Eternal o Doom 2016 en los que todo el momento tenemos que estar moviéndonos de aquí para allá para que no nos den caza. Así que nos tendremos que abrir paso, pues bueno, con nuestros poderes, con nuestras armas cuerpo a cuerpo y por supuesto con ese gran arsenal de pistolas, escopetas, metralletas y un montón más de armas para acabar con todos nuestros enemigos. Juego que os recomiendo un montonazo si es que os mola el género. Y ahora vamos a seguir con un shooter, pero con un shooter mágico. Aquí estamos ante una propuesta, pues bueno, que es bastante rara. Yo no había visto muchos videojuegos que propusiesen nada parecido. Estamos hablando de Immortal of Avenue, un videojuego que salió hace, pues bueno, un año, un año y pico, y estamos ante un shooter mágico, por así decirlo, para un jugador en primera persona y en él, pues se nos va a contar la historia de Jack, el cual, pues bueno, pertenece a una orden de élite de magos en las que tendremos que ir combatiendo con diferentes peligros del abismo para salvar a nuestro mundo. Vamos a poder dominar tres fuerzas mágicas, las cuales, pues bueno, son hechizos letales que funcionan a la forma de escopetas, metralletas o pistolas. Pues en este caso, esas habilidades, esas fuerzas mágicas van a ser con las que disparemos. Y a través de ellas, pues bueno, vamos a ir acabando y diezmando a esas legiones de oponentes que nos van a ir saliendo. Y es un juego bastante desafiante y que se aleja bastante de lo convencional de los shooter en primera persona. A nivel gráfico, a nivel técnico, el videojuego, pues bueno, es un juego, pues de estos de última generación que han salido y la verdad es que cumple bastante bien. Todo el tema de los hechizos mola un montonazo. Aparte, vamos a tener un gran número. Tenemos 25 hechizos, 80 talentos. Vamos a tener que ir poco a poco, pues desbloqueándonos, mejorando, fabricando ciertas piezas de equipamiento mágico para generar diferentes sinergias entre el estilo de juego y las habilidades de las magias que podemos utilizar. Así que, pues bueno, un juego bastante recomendado que yo creo que también, pues como os decía antes de ese Atlas Fallen que ha pasado sin mucha pena ni gloria, pues aquí tenéis otro que yo creo que para echar unas cuantas tardes de vicio, pues está bastante bien. Una propuesta que creo que es muy interesante en torno a las 3 euritas exclusivo en PlayStation 5 en formato físico, que más o menos podemos encontrarlo en torno a los 25 euros. Así que si os interesa, os animo a que le echéis un ojete porque ya os digo, es producto español. Al igual que es producto español un videojuego que se llama Tape Tape, ¿vale? Para todos los que somos de aquí, de España, cerraos. Y la verdad pues que es un juego que a mí me moló bastante y me parece una propuesta bastante interesante en cuanto a ambientación y la historia que nos va a ir contando con un componente de terror psicológico bastante grande. Vamos a encarnar una chica a la cual recibe una cinta de su padre pidiendo ayuda. Su padre es un prestigioso director de cine de terror y ha desaparecido y vamos a tener que investigar nuestra casa y luego, bueno, todo va a tornar bastante loco y vamos a tener que investigar y saber qué es lo que ha sucedido con él. Una de las cosas más guapas que tiene este videojuego, por supuesto, es ambientación en los años 90 en la que vamos a encontrar bastantes referencias, ¿no? A esa época y sobre todo a la cultura popular del momento. Y por otra, las partes jugables, ¿no? Una de las mecánicas jugables que tiene como es esa cámara de Super 8 que vamos a encontrar al principio del videojuego que va a estar intrínsecamente ligada con las mecánicas principales del juego, ya que nos va a permitir rebobinar o avanzar el tiempo de determinados objetos y con ello ir consiguiendo avanzar o desbloquear determinados puzles, determinadas puertas, ir moviendo de posición cosas que no nos dejan avanzar y por otro lado también podemos mover objetos con eso que va a estar también relacionado con los puzles. Quizás este juego sea el que tiene menor componente de terror, ¿no? Es más psicológico y la verdad pues es un verdadero gustazo ir en todo momento descubriendo la historia de esta chica y de su padre y todo lo que envuelve a esta trama alrededor. Vamos al segundo, pasamos a uno que creo que es bastante tapado como es Will Herr, una propuesta alternativa al mítico Monster Hunter y que pues bueno ha tenido unas críticas variadas, muchas comparaciones, pero yo creo que este juego ofrece ciertas mecánicas que son únicas y que le hacen diferenciarse de lo que sería Monster Hunter. Una de las primeras cosas que hay que destacar es que tiene una historia bastante más profunda y se trata de dar una narrativa mucho mayor a través de cinemáticas y a través de diferentes conversaciones con los diferentes cazadores que tenemos en el poblado neuráfico. En ese sentido el videojuego funciona de manera bastante similar a lo que sería un Monster Hunter. Tenemos la base donde están todos los cazadores, donde se va a ir desarrollando la trama y luego vamos a tener que salir a esa especie de mundo semiabierto en el que se van a desarrollar las cacerías. En ese sentido sí que es bastante parecido pero luego tenemos unas cosas que le hacen diferenciarse como son la creación de una especie de estructuras a través del hilo de vida que es como una especie de energía que hay dentro de este videojuego que nos va a permitir crear ciertas estructuras que nos van a permitir desplazarnos por el escenario y que también nos van a permitir en el combate utilizarlas a nuestro favor para cazar esos monstruos y acabar con todos ellos. A nivel gráfico del juego la verdad es que me ha parecido que luce bastante bien, es muy bonito con un montón de detalles y escenarios súper recargados de elementos que nos hacen pues todo momento estar anonadados con ese diseño. Luce bastante bonito, muy colorido, muy visual, con un diseño del personaje que también está bastante guapo, es muy personalizable, un montón de armaduras y de armas para poder enfrentarnos a los enemigos y como yo os digo la creación de estructuras como si fuese un Fortnite que nos va a permitir pues bueno desde hacer determinadas cajas, barreras para frenar determinados ataques de los gigantes enemigos que tenemos para luchar y luego por otro lado pues bueno las de desplazamiento, podemos hacer un montón de cosas como una especie de hélices para ir volando, también una especie de tirolinas, bueno en fin, una locura, así que es cierto que sólo podemos llevar equipadas cuatro al mismo tiempo, construir carpamentos, es una verdadera flipada, tenemos un montón de alternativas y luego por supuesto destacar los combates con los enemigos, son súper tácticos por todo el tema este de las construcciones y son súper épicos porque pueden llegar a durar las cacerías en torno a una hora y son bastante jodidas, bastante difíciles o yo soy bastante manco, la verdad es que quitan el hipo, los monstruos, el diseño son brutalísimos, se les ha ido de madre, son gigantescos muchos de ellos y le dan un toque muy épico al videojuego, así que si os gusta Monsters, que antes os gusta esa saga, de verdad no creáis que esto es una mala copia, darle una oportunidad al videojuego que merece muchísimo la pena. Eterna Cylinder y lo podemos encontrar en torno a los 25 euros. El título nos cuenta la historia de una raza que debe sobrevivir al peligroso cilindro infinito que aprovecha el entorno para ir evolucionando, la verdad que es una cosa pues bueno, súper surrealista. Y justo este punto pues es lo que me ha llamado la atención de este título, los trafalarios de su ambientación e historia que combinado con la frescura de su jugabilidad hacen que sea una recomendación para vuestra PlayStation 5. Me ha costado encontrar pues una forma de describiros el título y de lo que nos vamos a encontrar en él y al final pues he optado por deciros que podríamos decir que es una especie de mezcla entre Spore, Breath of the Wild y Nomad Sky. Ya estáis viendo que es una cosa súper rara. Y como os decían, en Ternan Cylinder nos vamos a encontrar con una historia bastante loca en la que hay un cilindro gigante que está apisionando todo el planeta en el que vive esta especie extraterrestre. Empezaremos controlando un único extraterrestre y poco a poco se irán uniendo seguidores a nuestra huida. Por lo tanto podemos enmarcar al título como un juego de supervivencia coral que no depende de un único personaje sino de un grupo al que podremos ir controlando y poco a poco hacer que crezca. Esta mecánica va ganando importancia a medida que avanzamos en la historia ya que esta especie pues se caracteriza por poder ir mutando lo que nos dará pues bueno una jugabilidad y una mecánica jugable que está súper chula. Según vayamos ingiriendo diferentes elementos de nuestro entorno iremos mutando y eso irá habilitando diferentes habilidades que nos harán avanzar y poder hacer que nuestras capacidades jugables vayan variando pues bueno podemos hacer que muten y le salgan piernas y cosas así súper random, súper bizarras. Pues bueno tendremos que tener en cuenta pues la alimentación, la hidratación, tiene ese componente un poco de supervivencia pero el título pues tiene una estructura como de semimundo abierto. Vamos a encontrar además pues diferentes apartados que dan variedad al título como es pues mazmorras con puzles y unos pseudo enfrentamientos con jefes finales que hacen que tenga un montonazo de variedad. Así que yo creo que pues bueno por en torno a los 25 euros tenéis aquí una auténtica joyita porque este de Eterna Cylinder pues no sólo plasma una ambientación surrealista y bizarra como os decía sino que incorpora unas mecánicas y unas dinámicas que hacen que el juego sea fenomenal a los mandos al mismo tiempo que nos deja interactuar al ritmo que nosotros queramos con un peculiar mundo. Y esto de verdad que está plasmado de una forma sobresaliente, ¿no? Unas veces tenemos una exploración libre y otras veces tenemos situaciones de verdadera tensión. Así que pues bueno apuntar este juego de Eterna Cylinder porque la verdad puede ser uno de esos auténticos tapados en el futuro del catálogo de PlayStation 5. In some mine, un juego que está más o menos en torno a los 20 euros. Todavía se puede encontrar muy baratito, la verdad que es que no hay muchas unidades así que pues bueno según barrea corriendo la voz pues el juego irá desapareciendo y a saber lo que pasa con este título en formato físico en el futuro. Es un juego que tampoco lo catalogaría como un juego de survival horror, más bien un juego de acción con exploración y puzles en primera persona y un entorno que es muy envolvente eso sí y muy mal rollero. Sí que tiene momentos de miedo, algún susto, alguna secuencia que nos pueden poner nerviosos, los pelos de punta, pero no es el objetivo principal del videojuego. Y bueno os digo que no es el objetivo principal del videojuego porque incluso encontramos elementos y zonas algo plataformeras, ¿no? Un montón de puzles, baitraking, exploración, es como un popurrí de ideas con esa ambientación tenebrosa. En cuanto a la historia pues bueno nos vamos a encontrar que se ha cuidado bastante la verdad. Nos lleva a investigar una serie de pacientes que han sido trasladados a una terapia experimental, algo que nos arrastra un mundo de visiones donde casi nunca nada es real o casi nunca nada es lo que parece. Sin ser una historia espectacular pues creo que reúne bastantes de los elementos necesarios para mantenernos enganchados y que todo el rato tengamos ganas de ver pues cómo se proyectan esos pacientes en el entorno. Eso está muy conseguido y resulta bastante interesante la verdad. El juego también pues bueno tenemos la linterna, tenemos un cristal en el que podemos ver reflejos de otros colores que lo que nos resaltan son elementos tapados del escenario y por supuesto monstruos y enfrentamientos que vamos a ir resolviendo a golpe de disparo con nuestra pistola. A nivel gráfico pues bueno tampoco es que sea una maravilla pero la verdad que la atmósfera y cómo está construido cumple bastante bien. Además el diseño de los enemigos pues contiene unos colores muy chillones en el morado, el rosa, que destacan bastante por el escenario y hacen pues bueno que tenga a nivel cosmético y de diseño un gusto bastante exquisito. Así que pues bueno aquí tenéis Inzone Mine, un juego que por 20 euritos yo creo que es bastante divertido, es variado, entretenido, creo que es la palabra que más lo define y que sobre todo que se desmarca bastante de ese camino de terror fácil que coge en ciertos títulos que estamos teniendo en esta generación y en la anterior y nos ofrece pues eso una aventura con situaciones nuevas constantemente que nos mezcla de manera magistral los combates, los puzzles, la exploración y el plataformeo como os decía hasta en algún momento y a pesar de que no hay nada revolucionario todo está enlazado de forma muy acertada y el resultado pues es de un título bastante considerable y bastante tapado la verdad así que podéis ponerlo en vuestro radar si es que os molan los títulos de este estilo. Continuamos con A Tale of Paper, un juego que más o menos está rondando los 27 euritos. Si sois fan de juegos como Little Neymar, Inside, Limbo pues tenéis que estar bastante atentos a este título porque seguramente sea uno de esos que os llame la atención y tengáis ganas de jugarlo. El título nos plantea una premisa súper sencilla, nos despertamos y somos un pequeño monigote de papel que tendrá que ir avanzando por diferentes escenarios esquivando a diferentes robots de limpieza y saltando de unas plataformas a otras para poco a poco ir desentrañando nuestro destino que a lo largo de la aventura iremos descubriendo. El título la verdad que es corto pero es un viaje que está plagado de momentos que tienen una gran fuerza expresiva y bastante envidiable seguramente por muchos otros títulos. Como os decía pues bebe de Little Neymar, de un Rey Belt, de este tipo de juegos como Inside y Limbo y que hacen una seña de identidad en el subgénero de personajes que son vulnerables. Así que en este A Tale of Paper no tendremos acciones ofensivas, solo podremos correr para evitarse masacrados por el entorno o por los enemigos. El videojuego sí que incorpora una mecánica que está súper chula. Al ser una hoja de papel, según vayamos avanzando iremos desbloqueando diferentes transformaciones del personaje. Pues bueno, a través de una rana de origimi, hacernos una bola, un avión de papel con el que podremos ir superando diferentes obstáculos en función de las situaciones que nos encontremos. También vamos a tener diferentes puzzles que hacen que sea bastante desengrasante, ¿no? Unas de las mecánicas con otras. Así que yo creo que estamos ante otro título que tenéis que tener presente todos los jugadores que os molen este tipo de juegos, este tipo de títulos, porque la verdad es que es bonito, las mecánicas jugables funcionan, la historia está bastante chula, así que podéis echarle un ojito, ¿no? Por esos 27 euros. Aquí tenéis este pequeño Atel of Paper para vuestra PlayStation 5. Nos venimos con Saga of Sin, un videojuego que más o menos está rondando los 35 euros. También ya el seña identidad de este tipo de vídeos, pues sacar siempre alguno que sea un Metroidvania, un scroll lateral en 2D con acción tipo hack and slash, pues bueno, aquí tenemos este Saga of Sin, que es una impía aventura de acción con una historia súper mística y muy gratificante jugablemente, ¿vale? Con un control bastante arcade, que nos sumerge en un mundo de vidrieras con un apartado artístico que la verdad es bastante bonito. Nos vamos a poner en la piel del clírico Cecil, que puede entrar en la mente de las personas transformándose en diferentes criaturas demoníacas, como son, pues por ejemplo, un hombre lobo, una gárgola y así podremos luchar contra los siete pecados capitales y liberar al pueblo de Singwell. Encontraremos algo así parecido, un árbol de habilidades en el que podremos ir mejorando a las diferentes criaturas que invocamos, ¿no? Gastando nuestro oro, pues iremos adquiriendo nuevas habilidades que nos van a ayudar en el combate y también desbloquear nuevas criaturas para aprovechar esas habilidades que son únicas, como ya os digo, de cada raza. Como os digo, un título que incorpora ese scroll lateral en 2D con un apartado y un diseño artístico súper bonito, un argumento místico y muy gratificable jugablemente, ¿vale? Lo vamos a encontrar en torno a los 35 euros para PlayStation 5 y sin lugar a duda, pues es uno de esos títulos que gustan mucho, ¿no? Porque tiene bastante ese aroma a mecánicas de metroidvania, así que, pues bueno, tenerle el ojo bien echado. Matanomaly, es un videojuego que está rondando los 30 euros y la verdad, cuando lo he descubierto, me ha sorprendido gratamente, ¿no? Porque es obvio, mirando un poquito lo que nos ofrece, que bebe, que se inspira claramente del género persona o de los Shimiami Tensei. El juego mezcla diferentes géneros, como pueden ser la novela gráfica, el RPG, la exploración y, como os digo, cositas que recuerdan bastante a persona, más allá de los combates por turno, ¿no? En el mundo real vamos a manejar a Doe, que es un inspector que va explorando, investigando diferentes casos y en el mundo del más allá, por así decirlo, esa realidad alternativa, vamos a encarnar a un exorcista que será el encargado de manejar las batallas. El título incorpora un juego de cartas, un montonazo de mazmorras que ir descubierto, vamos a poder hackear diferentes cosas, porque tiene una estética como futurista cyberpunk mezclado con la decadente ciudad de mato. Obviamente, sin llegar a rozar la calidad de Persona 5, sí que consigue que nos sintamos intrigados por la historia de este videojuego y decidamos pues echarle una mazmorrita más para saber de qué hablarán a continuación los personajes que, la verdad, que están muy bien construidos. Y para terminar, os quería traer Sniper Elite 5 Deluxe, una edición, pues bueno, que nos trae, pues a través de esa edición deluxe, pues todo el contenido que ha ido saliendo poquito a poco. Es un videojuego que a mí siempre me ha gustado mucho, esta saga, esta Sniper Elite, en la que, pues bueno, en esta ocasión estamos en Francia, 1944, ya sabéis, Segunda Guerra Mundial y como parte de una operación encubierta del ejército de los Estados Unidos para debilitar las fortificaciones del Muro Atlántico a lo largo de la costa de Bretaña, el tirador de élite Carl Frainger se pone en contacto con la resistencia francesa y poco a poco pronto descubriremos un proyecto secreto nazi que amenaza con poner fin a la guerra antes que los aliados puedan salvar el mundo libre. Pues fijaros, una historia, pues bueno, un poco de fantasía pero con un contexto real, ¿no? Que sea esa Segunda Guerra Mundial, así que, pues bueno, bastante interesante. Vamos a tener que ir luchando a través de diferentes mapas, que la verdad son súper inmersivos, de los más hasta la fecha, con un montón de recreaciones de escenario de lugares reales capturados con gran detalle, que la verdad que son impresionantes, y un sistema de desplazamiento, pues bueno, que está algo mejorado, que nos permite explorar, pues con más detalle cada uno de ellos. La verdad que este es uno de esos videojuegos que a mí siempre me ha gustado mucho, esta franquicia, ese tiempo bala, y siempre, pues bueno, un videojuego de la Segunda Guerra Mundial, mola un montonazo, poder disfrutarlo, tenerlo por la colección y echarse unas cuantas horitas de este vicio. Algunas de las características que tiene este videojuego, que son propias, que poco a poco se han ido implementando, pues bueno, por ejemplo, el uso de las tirolinas para poder deslizarnos a través de pendientes, la personalización del arma, la verdad que esto es enfermizo, todo el tema que tenemos aquí para personalizar nuestra arma, pues es brutal, y sobre todo, pues bueno, ese realismo en cuanto a que eres un verdadero sniper, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta, pues la gravedad, el viento, la frecuencia cardíaca, un montón de cositas para no errar nuestro tiro, y la verdad, pues oye, que todo ese realismo le sienta como anillo al dedo a este Sniper Elite 5, que con esta versión deluxe para PlayStation 5 estamos, pues, ante una de las mejores que se ha lanzado al mercado. Bueno, hermanos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya molado, espero que hayáis conocido algún título, pues que no teníais ahí en vuestro radar, o simplemente alguno que teníais dudas, pues después de haber hecho aquí un repasito por él y os hayáis lanzado a comprarlo, porque yo creo que son títulos que la verdad merecen mucho la pena, que pueden ser muy disfrutables y por supuesto muy coleccionables en PlayStation 5, que poco a poco, pues bueno, con tanto lanzamiento se está haciendo con un catálogo, que la verdad es absolutamente impresionante. En fin, hermanos, besito enorme, nos vemos en el próximo video, chao.